Toda la semana Yo pienso en ti Me cuesta trabajo Seguir así Y cuando llega el día De verte otra vez Me dices no puedo Otro día tal vez Y no entiendo Lo que siento Y tú juegas conmigo Con un corazón bueno Quedaría Quedaría mil latidos Si supieras Si sientes lo mismo Hoy decidí Terminar de ser Lo que quieres que sea Me hace mal saber Que aunque cerca estés Eres inalcanzable Eres inalcanzable Eres inalcanzable Quisiera saber Lo que somos Y lo que hacemos En este lugar Cada momento Contigo es perfecto Eres la brisa Que viene del mar Y no entiendes Lo que siento Lo que siento Y tú juegas conmigo Con un corazón bueno Quedaría Mil latidos Si supieras Si supieras Si sientes Lo mismo Hoy decidí Terminar de ser Lo que quieres Que sea Me hace mal saber Que aunque cerca estés Eres inalcanzable Eres inalcanzable Eres inalcanzable Eres inalcanzable Eres inalcanzable Hoy decidí Terminar de ser Lo que quieres que sea Me hace mal saber Que aunque cerca estés Eres inalcanzable Eres inalcanzable Eres inalcanzable Eres inalcanzable Eres inalcanzable Eres inalcanzable Inalcanzable